La libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner, diga, en libertad a los oprimidos. Vamos a leer también 2 Corintios 3, verso 17 Porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Gálatas 5, 13 dice Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros. Hoy quería compartirles en primer lugar es que, bueno, ustedes saben que en este mes de marzo durante la Palabra del Año hemos hablado de un reino incormovible ¿Se acuerdan, no es cierto? Y ahora a partir de abril hablamos de los reconciliados en Cristo. Y qué bueno es que hoy nosotros quería hablarles acerca de adquirir en primer lugar una mente de Estado. Lo primero que tenemos que entender es que el pensamiento de Estado está caracterizado, o sea, el Evangelio nos presenta se caracteriza por todos aquellos hijos que viven en libertad No estamos hablando de la libertad como un hecho platónico como algo griego, como se instaló en algún tiempo por los hippies una mentalidad hippie donde la declaración de libertad tenía más que ver con hacer lo que yo quiero que se transformó luego en libertinaje y no estamos hablando de esa clase de libertad estamos hablando de la libertad como la vida que se vive en Dios Creo que la mayor expresión de la libertad no la tiene una persona solamente la tiene la Iglesia aunque por ahí se ha usado mal esta palabra y dice, no, que va a ser libre si ahí te prohíben esto La mayor libertad es la que podemos experimentar a través del Hijo de Dios Yo les leí un texto de la Palabra del Señor cuando Jesús dio uno de los primeros mensajes que venía del desierto venía de estar en el ayuno y había estado ahí batallando con todas las fuerzas del enemigo llegó a la sinagoga y vino y lo primero que dijo he venido a dar, ¿qué? a libertad a los cautivos a los oprimidos o sea que nosotros entendemos que pregonar libertad a los cautivos a poner en libertad a los oprimidos esto tiene que ver en primer lugar con este Evangelio que hemos recibido de parte de Dios y este Evangelio se caracteriza por personas que viven en libertad y no en una libertad que, bueno, algo que así hubo esa libertad sino es aprender a vivir que en esta mente de Estado que el Reino de Dios es el gobierno de Dios sobre nuestra vida y se caracteriza por personas o familias que están viviendo en esta libertad del Hijo de Dios fíjate que Corintios dice porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad y Gálatas 5.13 lo digo ahora porque después voy a leer otros textos dice fuisteis llamados a libertad solo que no uses esta libertad como ocasión para la carne esta semana meditábamos un poco con los apostos con los pastores de la casa acerca de un pasaje que no sé si lo voy a encontrar ahora pero hablábamos acerca de que la palabra de Dios nos decía que todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas y creo que esto encierra una gran verdad de lo que es vivir en la libertad que tenemos como hijos de Dios creo que dice Primera de Corintios 10.23 dice todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me edifica y Primera de Corintios 6.12 dice todas las cosas me son lícitas mas todas mas no todas convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna y esto nos presenta un problema muchas veces a la hora de la libertad porque acá el apóstol Pablo está poniendo un énfasis sobre aquellas cosas lícitas el gran problema nuestro no es que dejemos las cosas malas porque las cosas malas uno las identifica enseguida el problema que presenta acerca de aquellas cosas que me son lícitas por ejemplo mirar una serie es lícita puedo hacerlo depende de que tipo pero termina siendo algo que me empieza a dominar a mi me gusta mucho el deporte y a mi me habló esto que a veces hay cosas que no son malas mirar un partido pero si ya me domina eso si ya por mirar el partido dejé de orar si ya por mirar la serie dejé de orar de leer la palabra cosas que me son lícitas y dice Pablo no me dejaré dominar por ninguna de ellas yo sé que a lo mejor la suegra lo domina es lícito bueno cocina abierta pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas y esto no habla de esclavitud habla de vivir en la libertad las personas que a veces proclaman libertad son esclavas de un montón de cosas son esclavas de un montón de cosas para vamos a decir que alimenta esa libertad muy platónica muy allí pero terminan esclavos de un montón de cosas la persona que aprende a vivir en la libertad es aquella persona que empezó a decidir por sí misma es una persona que aprendió y vive no por la aprobación de los demás y aprendió a vivir en la libertad de la ley de Cristo Jesús dijo aprende de mí que yo soy manso y humilde y mi carga es ligera entonces aprender a vivir en la libertad no tiene que ver con algo mental ni tiene que ver con que yo me lo propongo sino que tiene que ver con un gobierno por eso hablamos de Estado el reino de Dios es un gobierno de Dios sobre nuestra vida no es esclavitud por eso Jesús lo primero que predicó dijo vengo a decirles a liberar a los cautivos a los oprimidos se da cuenta que es un mensaje en nuestra vida de libertad yo quisiera que esta semana por la dirección del Espíritu cuántas cosas te son lícitas que terminan dominándote cuántas cosas que a veces nosotros miramos un programa y usamos esta frase ¿qué tiene de malo? lo que tiene de malo que me termina dominando y ese tiempo que a lo mejor yo podría ir a servir a otro porque el gobierno de Dios nos habla del gobierno de Dios no de algo externo sino del gobierno de Dios en nuestra vida y todo Estado tiene como obligación y algo intrínseco que es por ejemplo usted si mañana llega a ser el intendente de esta ciudad no va a ser tan importante como lo gobierna sino va a tener un espíritu de servicio porque no es dueño de la ciudad usted si va a ocupar un cargo público o algo usted tiene que desarrollar un alto nivel de servicio porque usted está para servir nosotros como cristianos somos tendríamos que ser o deberíamos ser la mayor agencia de servicio del mundo que estamos prestando servicio a Dios por consiguiente servimos a los hombres Jesús dijo yo no he venido para ser servido yo he venido para servir hoy tenemos una generación que le gusta ser servida en todos los órdenes entonces pregúntate cuántas cosas me son lícitas pero que terminan dominándome y sacándome de la comunión con Dios sacándome de la comunión con los santos sacándome de todas aquellas cosas que tienen que ver con el gobierno de Dios en mi vida hay otras cosas que me empezaron a dominar entonces vivir en la libertad no es hacer lo que yo quiero por eso adquirir una mente de Estado en el pensamiento de Estado siempre va a entrar estas dos cosas gobierno y libertad gobierno servicio Lucas 4 dijimos recién a pregonar libertad y a liberar a los oprimidos por eso acá hay un secreto muy importante que tenemos que entender no secreto sino que vamos comprendiendo que si no lo hacemos por el Espíritu Jesús dijo a pregonar libertad a los cautivos y a poner libertad a los oprimidos pero fíjense que dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres a los sanar a los quebrantados y bueno todo lo que acabamos de leer si no lo hacemos por el Espíritu seguiremos cautivados por los límites de nuestras posibilidades humanas hermanos lo que quiero decirle que nosotros la vida de libertad y la vida que podemos avanzar en el Señor no está basada en las posibilidades en la inteligencia en las capacidades humanas sino que Jesús lo primero que planteó dijo el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado o sea lo debemos plantear este gobierno de Dios sobre nuestra vida esta libertad que tenemos en el Señor viene por la vida del Espíritu no es por algo que nosotros adquirimos a través de una vida seta de una vida rendida de una vida vamos a ponerla así de practicar como en un gimnasio los músculos sino es por la vida del Espíritu que gobierna en nosotros cuando Pablo dice esto dice todo me es lícito pero no me dejaré dominar no está hablando de que él tenía más fuerza de voluntad que yo ni está hablando de que él tenía más dominio humano propio sino que estaba hablando del gobierno de Dios sobre su vida usted no podrá contrarrestar otra fuerza con la misma fuerza solamente necesitará contrarrestar todas esas cosas que vienen para dominar es la vida del Espíritu si a mí no me gobierna el Señor no me gobierna nada usted no fue creado para ser gobernado por un hombre usted no fue creado para ser gobernado por una mujer usted fue creado para solamente ser gobernado por Dios por eso es tanto la rebeldía por eso si nosotros nos retrotraemos a la iglesia del primer siglo que fue tan poderosa dice el libro de Hechos 19-11 y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo dice que hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo por eso cuando nosotros hablamos de una naturaleza y hablamos de una vida que nos ha que está gobernando en nosotros lo que hemos estamos hablando estamos hablando de un gobierno de Dios estamos hablando del poder de Dios que opera en nuestra vida entonces lo que viene ahora lo que la iglesia del primer siglo expresaba expresaba la vida del Señor y eso es lo que tenemos que ver cuando usted lee el libro de los Hechos usted va a ver que todos los apóstoles o todas las personas caminaron por encima de las posibilidades humanas y esto tiene que ver que es un asunto netamente y puramente del reino de Dios del Estado del gobierno de Dios del querer de Dios ellos no caminaron la libertad de que ellos hablaban no era una libertad sesgada que era una libertad vamos a decir como la Pax era una libertad bueno acá estamos aguantando estamos tratando de aguantar a ver si podemos derribar al imperio romano no 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 estamos tratando de aguantar a ver si podemos derribar a Satanás no ellos manejaron la libertad que tenían en Cristo pero frente a todas las imposibilidades que tenían y las debilidades que manifestaban como hombres pero estaban totalmente sumergidos en la vida del Espíritu la verdadera libertad que nosotros tenemos que experimentar es la libertad del Espíritu donde cuando nosotros nos acercamos a esa libertad nos damos cuenta que nuestras posibilidades no podemos hacerlo pero podemos caminar por encima de eso por la vida del Espíritu ya no hay nada no hay nada que me pueda dominar no hay nada que me pueda detener porque en Dios tengo todas las posibilidades de lo que humanamente no lo puedo lograr en Dios lo voy a hacer y eso a veces tiene que ver y lo quiero unir un poco a lo que es los milagros por eso cuando hablamos de ser la expresión de Dios estamos expresando una naturaleza divina nosotros no podemos estar toda la vida hablando hermanos hemos recibido una naturaleza divina hemos recibido una naturaleza divina somos participantes de una naturaleza divina pero seguimos expresando la vieja naturaleza el rencor las malas palabras la falta de perdón los celos la envidia todas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza si usted habla de naturaleza ningún pájaro va a hacer un curso para aprender a volar porque en su naturaleza está saber volar no hay curso para que la vaca haga está en su naturaleza si nosotros hemos recibido una naturaleza divina nos habla de una libertad que tenemos en Cristo no para hacer lo que queremos no somos una comunidad hippie que estamos tratando que hacemos lo que queremos estamos entrando al gobierno de Dios y el gobierno de Dios es su libertad él vino a libertarnos de todas las pos la primera libertad que tenés que experimentar en el reino es la libertad de vos mismo es tu esclavitud a vos mismo a tu crianza a tus tradiciones a lo que te dijo tu mamá a lo que te dijo tu papá la opresión no solamente del diablo la opresión también tiene que ver con costumbres con cosas que empezaron a asesgar tu mente que empezaron a atar tu mente tu manera de pensar de un estado corrupto que tenemos hoy de cosas que estamos viviendo en el país eso es parte de la vida pero el señor los apóstoles usted no escucha la oración de los apóstoles y dicen y porque la inflación que tenemos ahora y el tenemos al imperio romano metido por todos lados no señor permítenos que podamos ir a predicar la palabra porque aunque Roma nos esclaviza nosotros tenemos una libertad interna que nada nos va a detener y el reino crecía y había milagros cinco mil tres mil se bautizaban y el reino de Dios avanzaba y eso hermanos tengo que decirle no es que Dios dejó de hacer diga bueno no lo diga no es que Dios dejó de hacer milagros es que nosotros nos volvimos muy poderosos necesitamos en nuestra vida que Dios se agrande más y que vos y yo nos achiquemos más le voy a decir una cosa hoy la gente antes de ir al médico ni ora total yo tengo un mutual y no está mal cuando yo fui por primera vez a Europa me llamó la atención eso que la gente ya ni oraba para sanidad ni para nada porque total tenemos una y ya cuando te faltaban diez días para morirte ahí si llamaban al pastor para orar y pasa lo mismo no es que Dios no hace milagros es que nosotros nos hemos hecho muy poderosos entonces creemos que porque tenés dinero si voy a ir a esa convención si tengo dinero si voy a hacer esto si puedo todo está basado en mí no en las posibilidades que tengo y cerramos el camino no es que mi hijo no va a creer que va a creer con todo lo que hay no que mi marido no va a creer empezamos a vivir atados y esclavos a la corriente de este mundo que el Señor nos dé gracia por poder explicar esto todas las cosas que nos son lícitas que nosotros ponemos bajo un esto no es pecado esto no tiene nada de malo nos termina dominando y se transforma se transforma en pecado se transforma en desobediencia a la verdad y somos esclavos de eso por eso hay muchos hijos yo les decía en el barrio norte el otro día a veces hay muchos hijos que los padres que muchos padres escucho por ahí le dicen a los hijos he trabajado me rompo el lomo para que tengas esa heladera para que tengas ese televisor para que tengamos ese auto que ves en la puerta y la mujer dice nos matamos y sabe que dicen los chicos por dentro yo nunca te pedí que trabajes estés 10 horas 12 horas fuera de casa me hubiera gustado papá que estés más en casa y vos mamá también que no andés todo el día en la calle y diciendo trabajar porque el diseño de Dios no es ese y después decimos vemos matrimonios desechos por todos lados porque todo es fuerza humana no porque hay que trabajar para tener este confort para trabajar para esto y se perdió el olor a comida de la casa se perdió el amor se perdieron cosas porque se descuidaron y tenés que tener ese televisor tenés que tener esa casa tenés que tener ese auto todo nos empezó a dominar y vivimos conforme a un estándar que no lo pone Dios lo puso el diablo y a veces los hijos te lo dicen por abajo yo me hubiera gustado que estés más en casa porque a veces las madres me dicen así vos sabés que cuando tenemos vacaciones y nos vamos de vacaciones y estamos más con los hijos nuestros hijos están mejor y si hermanos cada vez que vos no estás estás atentando a un diseño pero cuando vos te subordinás al gobierno de Dios no es que deje de trabajar pero hoy ya no te alcanzan ocho horas ya tenés que trabajar nueve horas ya tenés que salir fuera de la casa y si no salís fuera de la casa tenés que estar en el shopping tenés que estar en el mercado tenés que estar en esto tenés que estar en aquello tenés que estar en lo otro todo lo que se resta al diseño y a tu hijo le pones el YouTube y le metes lo otro y criate como pueda y yo me rompo el lomo para que tenga la Play yo me rompo el lomo para que tenga eso yo nunca te pedí eso eso se lo diste vos se lo di yo si tu hijo cuando nació yo ni sabía que había Play Station me la agarré con la Play pero con muchas cosas hubiera sido mejor a lo mejor estar más en casa ¿no? también metamos alguna vez esa posibilidad y después le queremos pedir a Dios que haga milagro pero si nosotros vamos para allá le pedimos a Dios que vaya para allá y nosotros vamos para el otro lado y el día que podemos estar en la casa nada es el día libre chao se le agarre contrato a una chica le pago y que lo cuide yo me voy por ahí Romano 5.17 ya va a venir el aceite pues si por la transgresión de uno solo reinó Romano 5.17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán diga mucho más reinarán decirle que está al lado reinarás en vida por uno solo Jesucristo los cuales los que reciben diga los que reciben diga yo recibo la abundancia de la gracia y del don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino condenación y esto está recontra dimensionado usted piense en la dimensión que ha tomado esto porque así quien era por el pecado de Adán de Adán la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro nuestro desafío como iglesia no es llevarlo a usted al cielo o que usted se preocupe tanto por el cielo por las cosas de allá porque cuando hablamos de lo eterno a veces lo único que piensa en lo eterno es cuando me vaya al cielo y tú no si caminamos con el Señor vamos a ir ahora el gran desafío de esto que está acá arriba es que nosotros podamos manifestar y traer el cielo a la tierra manifestar la realidad de Dios traerla a nuestros días traerlo a la tierra por eso todo gobierno tiene una orden interna que es gobernar que es servir dice para reinar en vida para gobernar en vida somos un reino de sacerdotes para servir a Dios en esta vida para ser la expresión de esa naturaleza divina que en primera se expresa a través de la libertad que no nos dejamos dominar pero no nos dejamos dominar desde una vida zeta desde una vida no yo voy a hacer ayuno no desde la vida del espíritu que gobierna y que nos da hermano como la gente va a saber que en nosotros hay una naturaleza divina por las decisiones que tomamos se verá el fruto de haber creído a la libertad a la ley perfecta de la libertad que Cristo está siendo expresado en un ámbito totalmente hostil pero la vida del Señor nos ha hecho fructíferos y nos pondrá en victoria y veremos los milagros veremos las señales y veremos los prodigios no como algo a alcanzar sino como la realidad de todos los días porque nuestras posibilidades humanas nuestras posibilidades económicas nuestras posibilidades a veces que hemos aprendido no nos alcanzan para poder expresar esa naturaleza divina y solamente cuando nosotros dependemos de Dios veremos milagros por eso a veces les digo no hay tantos milagros porque prácticamente no necesitamos que Dios haga un milagro porque al milagro lo hago yo porque primero estamos evaluando las posibilidades humanas por eso cuando usted lee la Biblia dice no somos ninguno no era dice Pablo a los corintios no hay sabios entre nosotros porque lo que no es escogió Dios para expresarlo a él es más lo que la vamos a decir la escoria Dios escogió para que no esté basado en la sabiduría humana sino está basado en la sabiduría de Dios ¿se entiende? por supuesto que hay que estudiar que hay que ir a facultad que hay que prepararse todas esas cosas hay que hacerlas entonces nosotros lo que digamos digamos tenemos que gobernar con el corazón de un siervo y servir con el corazón de un rey nosotros hacemos al revés queremos gobernar con un corazón de rey y queremos servir con un servicio totalmente basado en capacidades humanas y en cosas nuestras por eso Dios trata el reino de Dios no es algo externo el reino de Dios no es comida el reino de Dios no es bebida el reino de Dios no es palabras el reino de Dios es espíritu es gozo es paz es justicia y es poder de Dios ¿sabe qué? hay mucha gente que dice ¿viste que no hay tantos milagros como había antes? y claro si nos hemos vuelto tan poderosos si no tenemos necesidad de que Dios haga un milagro si lo hace el hermano si tengo un problema de plata voy al banco si tengo un problema económico voy allá ni siquiera ya necesitamos orar si mi hijo anda mal no obedece en casa bueno le vamos a mandar un mango de palo y no tengo le vamos a mandar un tratamiento pero el orar el esperar en la bondad y en el poder de Dios y bueno hermano eso quedó es antiguo dos si nosotros queremos ser la expresión de Dios en la tierra algo vamos a expresar Hebreos 2 4 dice así testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del espíritu según su voluntad anote mire testificando Dios juntamente con ellos con señales con prodigios con diversos milagros y con repartimiento del espíritu santo según su voluntad ¿cuántas cosas hay ahí? si nosotros queremos ser la expresión de Dios dice la palabra de Dios que Dios testificaba juntamente con ellos que me encanta esta palabra testificar Dios testifica a través de tu vida Dios testifica a través de cada uno de nosotros ¿cómo hacemos el testimonio de Dios? por eso tenemos que leer la palabra de Dios con entendimiento tenemos que saber que sin milagros sin prodigios sin una vida en los asuntos eternos no podemos vivir un evangelio de reino el evangelio de reino es un evangelio donde él gobierna y si él gobierna habrá una expresión Dios va a testificar juntamente con tu vida por eso cuando vivimos en la ley de la libertad la ley de la libertad tiene una vida sin límites y cuando hablamos de sin límites no quiere decir que hacemos lo que queremos nosotros cuando vamos de acá a Buenos Aires tenemos límites en la ruta los límites no son para para generarnos un problema vamos con libertad pero los límites son para cuidarnos para llevarnos al destino cuando hablamos sin límites son los límites que te ponen a veces los limitantes de tu alma los limitantes de tus tradiciones los limitantes de como te criaste los limitantes de la circunstancia los limitantes de la adversidad los limitantes de la hostilidad los limitantes que el diablo todo el día te pone los limitantes de dardos que vienen de las tinieblas para hacerte daño dice que vivimos sin límite nada de eso puede detener lo que Dios ha determinado hacer pero si mi matrimonio no anda me divorcio pero si mi hijo lo echo de casa pero todo si no estoy voy a hacer 500 mil cosas voy a hacer esto si no me alcanza el dinero voy a tener cuatro trabajos si ando medio deprimido me voy a meter en todo lugar voy a hacer esto todo pero esclavos libres pero esclavos de todo todo te domina el Espíritu Santo nos ordenó nos dijo que fuéramos a orar se escucha poco el Espíritu Santo nos dijo que quedemos orando un tiempo se escucha poco el Espíritu Santo nos envió a pedir perdón se escucha poco pero salir de la casa porque yo siento que me asfixio tengo que tener 500 trabajos para solucionar los problemas económicos es que mi hijo ya no lo aguanto es porque hemos dejado todas las posibilidades en Dios y hemos buscado todas las posibilidades que son muchas que el hombre cada día te presenta no digo que está mal pero yo cuando iba al colegio no existía gabinete psicológico psicopedagógico y todas estas cosas y cada día le metemos más y al indio no lo paramos más y no digo que está mal porque acá habrá psicopedagoga y me van a matar y todas las cosas que hay pero cada vez más ¿alguna vez dijeron vamos a orar? digan milagros señales prodigios la diferencia entre un milagro y una señal es que una señal siempre es un obrar de Dios que nos va a depositar en un lugar la palabra señal también es como como un cartel como un grafo como algo escrito que nosotros tenemos en la ruta y nos indica un camino donde nos va a depositar a un lugar que quiere llevarnos y que queremos llegar por eso el Señor va a poner en nuestra vida señales para que tengamos la seguridad que estamos en el camino correcto no solamente la veamos a la señal como que Dios una señal bueno Gladys recibió un milagro una señal que fue sanada y oramos para que ella sea sanada pero también veamos la señal como algo que nos indica como un camino y esta señal estas señales seguirán estas señales seguirán a los que creen pondrán las manos sobre enfermos hablarán nuevas lenguas y todo si vienen cosas mortíferas que te da tu suegra no te hace nada todas esas cosas ese es el reino inconmovible ese es el reino de Dios no como una declaración es como una realidad que gobierna y que expresa testificando juntamente Dios con ellos ¿cómo? con milagros con señales con prodigios con maravillas la palabra milagro viene de una palabra griega que es dunamis algunos han dicho la iglesia del primer siglo tenía dinamita dunamis y cuando nosotros decimos dunamis y asociamos dinamita es que el culto hay que gritar para orar no, no, no no habla ninguna expresión verbal habla de una vida gobernante la dinamita tiene que explotar dentro tuyo primeramente para derribar un montón de ídolos de ídolos que hay a veces dentro de nuestro corazón debe explotarnos y hermano no y yo te estoy diciendo que no solamente me tienen que explotar cosas malas me tienen que explotar cosas buenas que terminan dominándome el amor propio yo tengo derecho y bueno a mí me la hicieron yo tengo derecho a criticar si a mí me criticaron son cosas que creemos que son lícitas pero terminan dominándome y llevan como dijo Mercedes por un camino largo que va y se pierde porque el gran problema nuestro no son las cosas malas son las cosas buenas y que como están en una cosa buena terminan esclavizándonos y nos dominan ¿qué es malo comer? no es malo comer pero es gula cuando ya empiezo a comer de tanto que me hace mal ¿es malo comer? no es malo por eso muchos creyentes son gordos como no fuman no toman no salen pero comen 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 eso no es malo no vamos a baile no vamos allá no hacemos esto pero bueno no otras cosas que no son lícitas y terminan dominándolo nunca fue nosotros siempre miramos estamos mirando vamos a decir el efecto pero nunca hemos mirado la causa por eso cuando usted va al médico no te tratan de palabras bueno vos fuiste anda el chico anda ¿cómo se llama? anda el bioquímico después anda ya acepto un electo anda ya y después tráeme los resultados y vamos a trabajar sobre no porque yo siento yo siento y en la iglesia igual yo siento yo siento que el diablo yo siento que el hermano deja de sentir más que obedecer a su palabra diga la palabra milagros es poder es dunamis Jesús Jesús dijo esto recibiréis hechos 1 8 ¿no? recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿el qué? el Espíritu Santo hasta que de nervio poder no es una energía eléctrica ni poder para hacerte sentir algo aunque usted y yo lo podemos experimentar ese sentir lo honramos lo respetamos y para los que anotan poder es la capacidad de ir más allá de lo que un humano puede y eso no es algo que a Dios se le tiene que ocurrir para hacerlo cuando Él quiere no eso sucede cuando los santos van a usar los milagros y los prodigios para el propósito eterno de Dios se manifiesta en la tierra no es que Dios no es que no lo quiera hacer Dios lo dejó para que usted lo use Dios lo dejó Dios nos dio su gracia llevó cautiva la cautividad y dice que nos dio dones o no así dice Efesios nos dio dones pero para que queremos los dones como algunos otros y yo tengo el don de sanidad para llenarme guita y andar mintiéndole a la gente no 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 es para no es para usufructuarlo para nosotros para que se llene la iglesia y metamos gente por todos lados y venga culto de milagro no no estamos en ese negocio aunque la gente habla cualquier idiote no estamos en ese negocio no estamos ahí culto de prosperidad venga y traiga mil dólares que Dios le va a dar cinco mil dólares todo el engaño de las tinieblas es el poder de Dios que no actúa porque te caigas al suelo y porque sientas una electricidad en tu cuerpo es el poder de Dios que Dios te da para que lo que el hombre en su sabiduría en su fuerza no lo puede lograr bajo el poder de Dios lo podrá lograr por medio de la fuerza que operan en cada uno de nosotros por su espíritu no porque el otro pastor tiene más poder no porque la otra pastora tiene más poder no no esto sucede cuando los santos van a usar los milagros y no y los prodigios para el propósito eterno de Dios se haga una realidad en la tierra para reinar en vida reinar en vida nosotros no tenemos asociado al banco al Citibank estamos realmente somos la Biblia dice que somos embajadores de Dios como si Dios rogase por medio de nosotros nosotros constituimos la embajada de Dios en cualquier lugar porque donde haya dos o tres reunidos en mi nombre yo voy a actuar el poder de Dios no es ese poder que te toca que te caes y sentís yo he estado en reuniones donde la gente salió borracha donde la gente caía no los podíamos levantar teníamos taxis ahí los subíamos a todos borrachos se iban a la casa estaban totalmente tomados por el Señor pero no trajimos transformación llegaron a su casa y fueron los mismos luchando con los mismos problemas lo tomaron para sí y no era era algo que tenían que exportarlo por eso hermano yo le decía ayer a los hermanos nosotros nosotros si pusiéramos hablarles ahora de temas de importación exportación pero hermano a usted realmente lo que importa es lo que le importa cuando usted está en un lugar donde sabe que las cosas no están bien usted está importando algo de eso por eso muchas veces entran cosas a nuestra vida que yo he importado y exporto otra cosa exporto gestos exporto malas palabras exporto peleas porque es de lo que yo estoy importando yo debo importar la vida de su hijo en mí para que sea la expresión de la verdad por eso no hay tantos milagros porque hemos exportado la sabiduría humana el conocimiento intelectual y no digo que está mal porque hermano necesitamos que se preparen yo le digo a los chicos que estudien que hagan carreras hagan carreras largas hagan carreras cortas estudien casi le diría por favor salgan del ocio salgan del no hacer nada de creer que esa es una libertad es una falsa libertad vas a terminar siendo esclavo vas a terminar siendo un esclavo de gente que camina en otra con otra con otra preparación con los por eso necesitamos que la gente del rey se levante no para estar todo el día metido dentro de la casa sino para exportar la vida que tiene del señor para que sea claramente visible en todo lugar pero no desde la visibilidad evangélica sino desde que un cristo logró gobernar mi corazón dinamitó todo 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 mis ídolos que había dentro lo lícito que había el problema nuestro es lo lícito que terminó dominándonos diga poder es la capacidad de ir más allá de lo que un humano puede ¿cómo llegaste acá? fue su gracia no fui yo yo me rendí me pelé las pestañas ahora lo veo a Lucas que tiene que hacer para hacer una especialidad tiene que hacer tres años más casi diez años va a estar estudiando para hacer medios para hacer lo que nosotros nada total leo la Biblia así y le pongo la mano y la escaneo y ya Dios me habla claro pero cuando yo estoy en lo lícito ¿qué tiene malo que yo trabaje? no tiene nada de malo pero diez horas para eso y el señor así lees la Biblia que sueño el diablo me atacó el partido tiene alargue esto no hay problema la reunión se extendió quince minutos y acá suena la maldita sirena que un día le había mandado una bomba así para romper la mentalidad de pueblo porque esa es mentalidad de pueblo y salen todos corriendo como si viene el señor no sé que parece que si viene un cataclismo porque si no como a las doce y media no sé capaz que me agarra no sé un parásito algo una sanguijuela decirle que está al lado nacimos para ser gobernados y comprendidos por Dios por eso nosotros tenemos una frase cuando trabajamos mucho y hermano usted me tiene que entender lo peor que nos puede pasar es que un ser humano nos entienda porque no fuimos creados para ser gobernados ni entendidos por un humano ¿cuántos saben Jeremías 33.3? clama a mí y yo y te responderé usted anda buscando respuestas en la gente es que mi mamá no me entiende y es que mi marido no me entiende es que el otro no me entiende el único que va a comprender y el único que va a gobernar y va a traer orden es Dios pero claro es un poco más lento ¿no? por eso yo decía ¿qué hijo a lo mejor le dijo papá yo no te pedí que trabajes tanto? esa fue tu idea claro cuando es chiquito te lo puede decir o sea cuando es grande y le gustó dice no lo sacas más de ahí porque el papá decía yo no quería que vos dejes a mamá o al revés o que vos dejes a papá nunca lo quise eso y no pero qué sé yo yo les quise dar todo ¿viste? quería darle todo y como siempre a veces algunos matrimonios que aconsejo éramos más felices cuando cocinábamos con estufa a leña que cuando tuvimos todo el confort y no digo que está mal el confort es que lo que pasa es que no maduraste todavía seguís con la estufa a leña acá deberías ir madurando y crecer todas las cosas que te fueron dadas no es para que vos te bañes en soberbia y en orgullo sino que eso son herramientas que te da para facilitarte que vos prendés y te lavas la ropa y tenés más tiempo para estar con ella entonces ¿para qué querés tiempo? para la estupidez para mirar la novela Gran Hermano el centro de la corrupción y de la pornografía y la destrucción de cerebros queman cabeza salió vuelve a entrar alfa quema cerebro cuando vos ves Gran Hermano una hora ves los libros y es como que ves el diablo que te sale así claro es entonces es que no me comprende mi marido no me comprende no me comprende andate ahora dejá de eso andá dejá que las posibilidades humanas siempre son limitadas pero el poder he recibido poder dunamis poder de Dios decirle que está al lado vos hablas de acuerdo a lo que te gobierna por eso el apóstol decía yo creí y hablé y eso va para los dos lados si usted cree la mentira va a hablar eso pero si usted cree la verdad va a hablar verdad acá nadie discute nada usted habla y yo hablo lo que a mí me gobierna usted esté con una persona un ratito fuera de este ámbito porque acá todos la paz del Señor gloria a Dios aleluya siento la presencia eso es todo acá puede pasar acá adentro pero cuando pasa la puerta para allá ¿qué vas a comer? no sé si la gorda esta ni hizo nada y él es miserable y ni siquiera ir a comprar comida hecha entonces ya empezó la guerra y los hijos van en el auto recién salimos de la iglesia y ya están peleando y va el nena ahí en el auto entre las dos ya no sé el pastor este que se la agarró conmigo y sigue este gordo que predique no la corta más y la pastora pasa y pide plata y plata y plata diga nacimos para ser gobernados y comprendidos por Dios por eso una persona que vive en el reino es una persona libre ¿o no? es libre hoy no me diste el besito de la mañana estoy triste porque vi gran hermano que él lo besa ella se besa vi la novela turca y tú tú todos estándares caídos eso es lo que Pablo dice amor fingido fe fingida todo es fingido y usted lo compra como real y la realidad que tenemos que es la real realidad que está no eso no vale nada por uno entró la condenación pero tienes que entender que ya otro el segundo Adán vino y es el verdadero hombre y en él todas las cosas nos fueron dadas diga tenemos riqueza tiene tiempo si suena la sirena se viene el mundo abajo pero faltan 15 minutos ya va a sonar entonces ojalá que algún día los bomberos digan la saco porque imagínate todo el tipo que a las 12 tiene que ir entonces me van a agarrar mi papá era bombero era de la comisión de bomberos pero este vamos a leer Lucas 15 perdone porque dice que si un mensaje tiene más de 8 versículos ya se puso es bravo no es homilético las parábolas algunos dicen que es la parábola del hijo pródigo y otros dicen que es la parábola del padre amante de acuerdo como lo veamos yo creo que deberíamos verlo como el padre como el padre que nos ama le hemos dado más hincapié al hijo pródigo más importancia pero yo lo pongo ahí para que usted después lo lea pero el mensaje del reino o el mensaje exclusivo del reino siempre es será levantémonos y volvamos al padre porque este hijo que se había ido de la casa este hijo que le pidió al padre la herencia y el padre como vio que no estaba preparado para gobernar le dijo bueno acá está gané tu herencia y se fue y el padre se quedó llorando para adentro y todos los días iba a la puerta a esperar que su hijo vuelva no salió de atrás a buscarlo lo esperó que vuelva y cuando el hijo volvió porque hermanos si salía a buscarlo era como vamos a gobernar nuestra casa se quedó bajo el gobierno quedó cuidando y gobernando lo que él tenía por eso si nosotros queremos que nuestros hijos nos quieran lo primero que tenemos que hacer es ser proveedores y no proveedores de proveer en en todo y no es el hombre proveedor solamente todos porque para Dios cuando Dios le decía Adán venía Adán y Eva venían los dos porque para Dios eran uno por eso toda esta corriente que hay ahora que Dios ya dijo no son dos son uno no hay competencia no hay desigualdad no, no, no son uno y se complementan el uno al otro el que hay acá lo saqué de acá para que sean uno esa es la iglesia nadie puede separar lo que Dios ha unido ¿se da cuenta? entonces cuando este chico volvió a la casa ¿por qué volvió? porque su padre era proveedor y el que dijo en la casa de mi padre hay qué hay abundancia de qué de pan ¿qué es pan? es Cristo mismo cuando usted es un proveedor de la vida de Dios porque la gente la gente nosotros no nos pongamos a pelear con lo de los verdes lo de los celestes no, lo que nosotros tenemos que saber es que cuando vuelvan tengamos pan vida amor no, pero lo que pasa no, el amor de Dios y aún algunos que están luchando con su identidad no estamos para criticarlos juzgarlos burlarlos hacerles bullying estamos para darles pan entonces cuando volvió el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra vos y el hijo se empezó a hablar pavada entonces me arrepiento muy bien el arrepentimiento es la frontera para entrar a casa no y cuando entró le dijo no me pongas como tu hijo porque poneme como uno de tu jornalero como esa gente que vos le pagás por día ni siquiera merezco ser tu empleado y el padre le dijo de otras palabras vos podés haber renunciado a ser mi hijo pero yo nunca renuncié a ser tu padre y acá dentro el que manda soy yo vos sos mi hijo vos no sos un jornalero así que vayan sáquenle el olor a chancho que tiene pónganle un vestido nuevo y denle un anillo porque él renunció a ser mi hijo pero yo nunca renuncié a ser el hijo el padre ese es el problema cuando entramos al reino y al gobierno de Dios se terminaron tus ocurrencias tus imaginaciones porque es un rey que gobierna entonces el padre le dijo yo le dijo vos podés arrepentirse y eso es bárbaro pero vos no sos un jornalero vos no sos jornalero vos no podés determinar yo determino quien sos vos cuando oraban los hermanos que empezaron que fuimos escogidos de antemano usted no puede determinar lo que Dios ya escogió por eso hoy tenemos una generación que dice que vive en libertad pero es esclava de un montón de cosas que un chico le dijo no pero vos no sos mujer vos sos hombre no pero vos sos hombre y ya le meten el barullo en la cabeza y empiezan a generar problemas no pero vos sos esto vos sos aquello y no me comprenden no me entienden el único que va a comprenderte es el Señor clama y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía ¿quiere que termine? ya voy a terminar entonces por eso cuando nosotros diga esta libertad nos hace expresar un Dios proveedor por eso el hijo dijo padre quiero volver a donde está mi provisión tenemos que verla esta secuencia arrepentimiento pero no que el arrepentimiento diga no es suficiente tengo que empezar a vivir bajo el gobierno del Señor por eso hay personas que solamente se arrepintieron y mañana viene un evangelista y predica acá arrepiéntete pasan todos acá adelante y yo me agarro la vena y dicen pero ya se arrepintió 800 veces ¿cuándo va a entrar bajo el gobierno? y el gobierno no es que no te arrepentís pero ya en el gobierno dice si pecados tenemos abogados tenemos con el Padre a Jesucristo el justo es la sangre si estamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ya no vivimos como esclavos ya empezamos a vivir un ámbito de gracia que no es la libertad para pecar no es el carnet la tarjeta fornicar es el gobierno de Dios bueno no se pongan mal entonces si por eso hay gente que se quedó en la puerta se quedó en la puerta yo estoy arrepentido porque no estoy casado ni nada y usted se quedó ahí no entra son los porteros eternos que todavía siguen poniendo a mí haceme esto así y el Padre le dijo entra hijo muy bien entra pero acá en este ámbito yo doy las órdenes así que le dijo a los criados sáquenle esa ropa bañenlo cálcenlo porque está descalzado perdió la misión no tiene norte este chico ropa porque nos habla de la justicia este pibe está fuera de toda justicia y denle un anillo yo no renuncie a él entonces a veces hay gente que se quedó acá estoy arrepentido pero entrá porque arrepentirse significa que entré por la puerta y estoy otra vez bajo su gobierno y a lo mejor estar sobre su gobierno viene un pastor gordo y panzón hermano tenés que orar no me gusta yo pensé que iba a venir un tipo todo así o una hermana gorda así sin teñirse que te mire hermana tenés que orar porque veo en tu vida que hay desobediencia ay que malo en esta iglesia no hay libertad me vi en la de la esquina que hay más libertad no la libertad no es esa la libertad es el poder de Dios que te da para hacer las riquezas el poder de Dios que te da para hacer las posibilidades eternas que Dios ha planeado desde la eternidad por eso cuando entras al reino es Dios pone las reglas porque aunque usted renuncie todos los días a la herencia Dios nunca ha renunciado mira Jesús estuvo en la cruz y dijo padre ¿por qué me has abandonado? ¿si o no? ¿pero qué dijo? consumado es en el en el en el en el huerto dijo padre pasa de mí esta copa estuvo ahí pero no sea hecha mi voluntad sino tu voluntad estoy bajo el gobierno hermano hay gente que está arrepentida pero no ha entrado al gobierno de Dios tercero decirle que está al lado Dios nunca dejó de hacer milagros el hombre se convirtió en muy poderoso decirle que está al lado mientras vos lo puedas hacer Dios no lo va a hacer o sea que nosotros no necesitamos un Dios más poderoso necesitamos a hombres menos poderosos que sean totalmente dependientes de Dios ya sé que hay muchas ocurrencias como se murió tal como se murió mi hermana mi hermano mi papá oramos hasta decir basta pero tenemos la paz y la seguridad que la muerte no es la desgracia más grande la muerte es el paso a la eternidad estar con el Señor nuestra oración era para que sigan permaneciendo y no no bajen los brazos sé fiel hasta así dice ¿no? sé fiel hasta la muerte decirle que está al lado si todo lo resolves vos con tu dinero dejaremos de ver lo que pertenece a él yo tenía un compañero del trabajo me decía vos Gaby y todo lo que hablamos pero este es mi Dios este ¿viste? este así que anda con tu Dios por ahí este es mi Dios anda por allá le digo petizo dale yo no me voy a venir a pelear con vos ¿o no? no estamos para pelear eso pero hoy nos hemos hecho tan poderosos que casi lo dejamos a Dios de lado entonces para terminar que lo voy a seguir otro día entonces recordemos que gobierno en nuestra vida tenemos que ir adquiriendo una mentalidad de Estado porque todo gobierno gobierna a través del servicio si usted quiere identificar un hijo mío dijo Jesús lo van a encontrar lavándole los pies a otro ¿se acuerdan? cuando Jesús tomó la toalla y le lavó los pies y dijo vayan y háganlo ustedes también y Pedro como eran más sabios dijo a mi Señor no me va a lavar los pies bueno dijo Jesús está bien no hay problema si no te lavo los pies no tenés parte conmigo entonces lávame todo no, no solo los pies lo de todos los días lo que te es lícito sacátelo porque hoy hermanos con esto de que es lícito yo tengo derecho si a mí me criticaron a mí me van a escuchar esos son los derechos humanos pero los derechos de Dios es a Jesús lo criticaron lo crucificaron padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿sí o no? o al mismo Jesús o al mismo al mismo Pablo cuando dicen la gente dice que se cayó del caballo no dice caballo se cayó al suelo y cuando estaba en el suelo dijo ¿quién eres Señor? soy Jesús a quien tú persigues no, yo no te persigo a vos yo persigo a los del camino vamos a decir así a los evangélicos y si me está si los perseguís a ellos me perseguís a mí entonces ojo el piojo cuando vos perseguís a tu hermano lo estás persiguiendo a él a lo mejor no te gusta la forma y la manera pero la sustancia la naturaleza es Cristo entonces Hechos 4.13 dice entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo ¿qué dice? se expresaba en esta palabra que usted escucha todos los días hay que expresamos la naturaleza de expresar dice del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién estuviste hoy? ¿con el diablo? ¿viste cuando llega tu marido a tu casa? ¿o tu esposo? ¿con quién estuvo? o tu hijo ¿con quién estuviste hoy? ¿por qué? ¿estás hecho un loco? ¿nunca llegaste así a tu casa? ¿lo qué pasa? que esa gente esta gente de gobierno y acá me meto yo también porque por ahí también se me pelan los cables entonces y le reconocían que habían estado con Jesús porque Jesús todavía andaba así pero ahora Jesús no anda así ahora Jesús está acá la vida de Dios está adentro de nosotros y viendo el hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí miren, miren como era diciendo ¿qué haremos con estos hombres? porque de cierto señal manifiestan manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no podemos negar en una generación negacionista que tenemos hoy che, ¿estás gordo? no, yo no estoy gordo che, hermano no, negamos todo una generación que niega todo te vi el otro día no, no era yo te vi en un baile no, no era yo era otro tengo un doble no el otro día me encuentro con un hermano allá en Buenos Aires y me dicen lo vi en Carlos Paz pastor yo no fui a Carlos Paz entonces abracé a otros con razón porque yo le decía oh, ¿cómo le va apóstol? el tipo me miraba digo, qué antipático no, no era yo no fui a Carlos Paz le decía otro le digo no, me equivoqué la madre se reía y dice oh, este está loco si este estaba en el supermercado yo no fui yo no fui a Carlos Paz claro, dice qué negador el pastor andará en una trampa sin embargo para que no se nos divulgue más entre el pueblo que dice amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre wow llegó hasta acá hermano sabían y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús esfuerzo que no llegó hasta acá más Pedro y Juan mirá mirá qué bueno que está esto más Pedro y Juan respondieron diciéndole juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios vamos a ver porque no podemos dejar de decir que vimos a la hermana a las ocho de la noche paseando no porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles porque a causa del pueblo por causa del pueblo porque todos ¿qué dice? glorificaban a Dios por lo que se había hecho en tu casa glorifican a Dios ufa otra vez hay que orar ufa otra vez hay que pedir perdón ufa y dice el verso 28 ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía 40 años ¿se da cuenta? entonces vemos como era esa vida de reino de gobierno de libertad les voy a leer otro texto y con esto sí llegará al final se hará el milagro Hechos 5.38 y ahora os digo apartados de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es Dios mas si es de Dios no este no es como dice hermano me puse de novio es de Dios a los tres meses separado bueno no era de Dios no aguantó un problema empecé un nuevo negocio tengo una nueva empresa hermano ustedes la puse con el hermano hemos sentido que es de Dios a los tres meses embargo pelea juicio hermano estoy trabajando con un hermano que Dios me lo puso y me dio trabajo a los tres meses juicio laboral en metida hemos hecho el medio de Dios y lo hemos hecho tan bajo el Señor me habló que tengo que ir a predicar y abrir un grupo y porque no vamos y no porque hay mucha hostilidad mucha dificultad y que creía que todos se iban a poner contentos no dejé ya no enseño más en la escuela disipulada de niños porque no prestan atención encima están los nietos del apóstol que se hacen renegar todo así me lo dio Dios este auto me lo dio Dios ochocientas mil cuotas endeudado hasta la está endeudado hasta el el hijo hasta la tercera cuarta generación de los nietos que no nacieron ya nacen debo para allá en vez de decir debo ya se puede sonar la sirena entonces diga mas si es de Dios no lo podréis destruir no seáis tal vez decirle que está no será que tal vez estás luchando contra Dios lo mismo le pasa a Job y Dios le dijo ¿dónde estaba cuando yo ponía la luna las estrellas creaba todo ¿dónde estaba Job ¿dónde estaba cric 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 y el verso 40 este me encanta este texto y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad ¡ah libertad! y que dice acá y ellos salieron de la presencia del concilio con la cara así como iban un nene pasando por un campo y vio dos caballos y dice y la nena mirá que lindo los caballos parecen la cara de los hermanos ¡larga! entonces y los apóstoles los azotaron y dice salieron de la presencia del concilio ¿cómo? ¿de qué? de haber sido obtenido por dignos ¿de qué? de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días todos los días en el templo no pero no se dice templo auditorio en el templo y por las casas porque nosotros hemos hecho tan importante las palabras ¡oh! no es templo es auditorio bueno en el templo y por las casas ¿qué dice? no se saban ¿de qué? de enseñar y de predicar esto como ¿te vas a casar de blanco o de gris? no no me dejan casar de blanco es más importante el color que lo que se va a hacer por eso hoy se casa toda la gente porque le dan más importante a los accesorios que a lo que están haciendo entonces en el templo y por las casas no se saban ¿de qué? de enseñar venían así los apóstoles no lo voy a hacer para que no se asusten la gordura se levantan y dicen mira como me dieron gloria a Dios tengo por gozo de tener en mi vida los sufrimientos de Cristo por este nombre no cesaré voy a ir a predicar no hoy hermano un hermano no nos saludó dejo todo estoy aprendiendo algo que lo estoy poniendo en práctica en mi nosotros nos fuimos llamados a ver el rostro de la gente fuimos llamados a ver el rostro del Señor por eso Neemías pudo terminar la edificación porque Neemías decía el gozo del Señor es mi fuerza yo veo el gozo del Señor en mi y esa es mi fortaleza aun cuando tenía un montón de problemas nosotros fuimos llamados a mirar el rostro del Señor cuando Israel caminaba en el desierto tenían la nube tenían el fuego y el Señor no iba así dándole la espalda el Señor iba mirándolo a ellos la faz de Jesucristo entonces quiero terminar le dieron una manga de palos y los pusieron ¿qué dice? los pusieron en libertad y la libertad no era para la cárcel bueno hermano ahora nos vamos qué sé yo a Cancún ¿estaría mal? no estaría mal puede ser pero ellos entendieron que la libertad no era solamente salir de la cárcel la libertad que ellos tenían es poder seguir expresándolo al Señor en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar la palabra con las marcas yo me imagino así cuando los apóstoles salieron de la cárcel iban a la casa de los hermanos y los hermanos tenían preparadita agüita y unas gasitas a ver sáquese las cosas y todas marcas en la espalda hoy no voy a predicar hermano porque donde estaba Dios que no me guardó ¿no es cierto? y los hermanos se gozaban y el poder de Dios obraba hermano les voy a decir así para terminar nos hemos hecho muy poderosos ¿o no? nos hemos hecho muy poderosos necesitamos recuperar y ver porque las señales nos marcan que vamos en el camino correcto porque estas señales nos están depositando en un lugar que es Cristo milagros prodigios maravillas este sea un tiempo también donde aunque tus posibilidades humanas te digan que no el poder de Dios nos va a guiar a veces te va a decir que no y a veces te va a decir que sí pero no es el poder nuestro es el poder de su espíritu que va a orar póngase de pie yo sé que seguramente cuando salga de acá como todos nosotros tenemos que enfrentar imposibilidades pero todos los días y a mí me quedó esto hoy todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo ya sonó la sirena mirá como salen wow pero oremos al Señor en esta hora y démosle gracia porque esto de no cesaban por las casas yo quiero ponerte esto en tu casa por tu casa por el templo no ceses de enseñar esta verdadera libertad dice Pablo a los gálatas solo que no usés la libertad para ocasión de la carne para darle los placeres que tu carne todos los días te pide porque no hay mejor libertad que poder vivir en la obediencia a la verdad en la obediencia a Cristo y caminar en un reino donde no tenemos deudas sino que tenemos el crédito de Dios ¿sabe lo que es creer? creer es saber que tenemos un crédito de Dios el crédito que nos ha dado su palabra el crédito que nos ha dado creer ¿sabe que cuando usted va a hacer un negocio llama al banco bueno ahora no se puede llama al banco y dice tengo crédito ¿hasta cuánto puedo gastar? yo trabajé mucho tiempo en cuenta corriente ¿hasta cuándo puedo librar? hasta tanto y él largaba misiles para allá misiles para allá ¿cierto? que los ataje después no sé quién cuando nosotros tenemos hemos creído a la palabra hemos creído al crédito que Dios nos ha dado de que esa verdad va a permanecer en medio de la hostilidad esa palabra de Dios va a dar fruto a donde había una tierra seca y árida esa palabra de verdad va a traer libertad y va a sacar a los cautivos y a los oprimidos por eso no es cuando Dios se le ocurre hacer un milagro es cuando los santos se empezaron a levantar y se determinaron que tenemos todas las posibilidades en el Señor de que Dios nos va a ayudar de que Dios nos va a guiar de que Dios nos va a sostener de que su amor se hará realidad eso es de una manera muy simple vivir en la libertad hay gente que cree que está libre pero está atada de pie y mano por todo el lado Padre de que Dios nos va a dar Gracias.